Estamos de regreso. Bueno, perdón un poco la tardancia que estamos aquí organizándonos porque tenemos invitados y un equipo numeroso. Se trata de los integrantes de ACIMOV, el equipo de robótica, el tecnológico de Monterrey, que además vienen contentos porque este diciembre de 2017 en Japón obtuvieron un segundo lugar en un concurso internacional de robótica. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Ahorita nos vamos presentando conforme hablemos. Tú eres el asesor del equipo. Bueno, a ti sí te voy a presentar. Tú eres Alexis... Canchola. Canchola. Y bueno, tú vas un poco conduciéndonos y guiándonos. Bueno, claro. Pues dueños de ACIMOV Team, que es un equipo de robótica que surgió en el 2007. Tiene 10 años. Surgió ahí en el TEC de Monterrey porque el TEC de Monterrey organizó un evento de robótica. Y bueno, unos chavos se quedaron con la espinita de participar en más eventos, desarrollar tecnología. Y bueno, tuvieron la iniciativa y crearon el equipo de robótica. Y a partir del 2012, yo tomo la batuta para que más generaciones empiecen a participar. Y pues bueno, ahorita estamos actualmente en la quinta generación del equipo. Y hemos participado en diferentes torneos internacionales. En la categoría que estamos más especializados de robótica es la de Robotsumo. que más adelante te vamos a explicar un poquito de qué trata. Ahorita me platican de qué se trata y al auditorio también. O sea, en 10 años o casi, bueno, ya van a ser 11. Ya van a ser 11. La robótica ha cambiado muchísimo porque es una disciplina que avanza a pasos agigantados. Exactamente. Yo creo que lo que pasó hace, en esa época cuando se forma el equipo, ahora hay un mundo de diferencia. ¿Qué fue lo que pasó en Japón? ¿Cómo llegan a este concurso? ¿Fue primero aquí en México una eliminatoria? ¿Quién me platicó? Tú eres el capitán. Sí, bueno, yo soy Carlos Hernández. Gracias. Tengo la fortuna de ser el capitán del equipo. Y bueno, esta participación no es una casualidad. Es el fruto del trabajo constante durante todo el año. Este evento, no hemos mencionado el nombre, es el International Robot Sumo Tournament. Se puede clasificar como el mundial, el mundial de robótica sumo. Evidentemente, como en todo mundial, pues para clasificar es necesario participar en las eliminatorias. En todos los países se realizan algunos eventos. En México fueron alrededor de cinco o seis eventos, donde al primer lugar de cada evento se le da un lugar para participar. Entonces nosotros participamos. ¿Con equipos universitarios, todos ellos? ¿O intervienen otro tipo de...? En realidad es abierto. Abierto. Sí. Sí, tiene un poco que ver con el choque cultural, porque en Japón es algo que se tiene tan arraigado que forma parte del sistema educativo. Allí desde los jóvenes que están en preparatoria realizan, aquellos que tienen interés por la tecnología, pues realizan un proyecto relacionado con el robot sumo. Poco a poco se va llevando a cabo. Aquí en México es algo que se da sobre todo en las universidades. ¿Quién me explica qué es esto del robot sumo? Me imagino que tiene que ver con el deporte japonés o nada que ver, ¿sí? A ver. Bueno, pues el robot sumo es básicamente... ¿Tu nombre primero que nada? Bueno, me llamo David Muñoz. Es que seguramente están viendo amigos y familiares. Soy del segundo semestre de universidad. Soy de los de nuevo ingreso. Perdón, ya tuve un silla para todos, pero aquí nos acomodamos. El robot sumo consta de un robot pequeño que se pone, bueno, uno contra uno en un dojo. El robot tiene que tener ciertas características. Tiene que ser de 20 por 20 centímetros y máximo puede pesar 3 kilos. No tiene que tener una figura humana, ni mucho menos. Es como quieras, pero casi todos los robots sumo se parecen porque tienen las mismas características. Casi todos tienen imanes, obviamente tienen que tener llantas, motores, engranes, cosas por el estilo. Tenemos algo de imagen que podemos correr para que... Dicen que una imagen dice más que mil palabras, para que lo que vas diciendo lo entendamos más claramente, ¿no? Sí, de hecho, esos son como un video de uno de nuestros robots, es el 571. Si se fijan en la parte de adelante, el robot tiene un portacuchilla y una cuchilla menor a un milímetro, que con eso el robot puede meterse por debajo de otros robots y levantarlos o empujarlos de una manera más fácil. Porque el punto de la competencia no es destruir al otro robot, sino solamente sacarlo de un pequeño circo. Como el sumo, ahí sí, que se empujan hasta... Emula totalmente lo que es el deporte en Japón. Y lo que está en juego es, bueno, fuerza física, pero también inteligencia para hacer maniobras. Sí, sí, más que eso. Creo que hay muchos valores que son los que afectan. Aparte de todos los cálculos físicos y todas las variables que pueden pasar, como la densidad de llantas, la reducción de los engranes, todo puede afectar, pero nos hemos dado cuenta que el nivel en Japón es muy fuerte gracias a los pilotos que tienen. Manejan extremadamente bien a sus robots y es porque los conocen a la perfección. ¿No es con un programa? ¿Es directamente una manipulación ahí en el momento? Hay dos tipos de robots sumo. Está la sección de RC, que es radio control. Es en la que nosotros estamos un poco más especializados. Pero también hay otra área que es autónomo, donde ya hay un periodo de tiempo en donde pones el robot en el dojo y hay cinco segundos, o sea, lo activas, pasan cinco segundos y el robot tiene que hacer toda la pelea automática. Porque contra otro que está igual. Bueno, dejamos que hable la mujer del equipo. Como todo en este país, no hay equidad de género, pero bueno, hay pocas ingenieras y después estudiantes de ingeniería mecatrónica. Evelyn, bueno, preséntate por favor. Bueno, pues mi nombre es Evelyn Torres, también estoy estudiando ingeniería mecatrónica. Y, pues bueno, yo inicié en el equipo más formalmente este semestre, en el semestre pasado, perdón. Y, pues el robot como tal, bueno, a la competencia llevamos cinco robots. Tres que estuvieron en el torneo, en el mundial, en el oficial. Y otros dos, perdón, que llevamos al pretorneo. El pretorneo que es, si no clasificaste una competencia antes, si ganas, pues en algunos rounds puedes clasificar al mundial. Y, bueno, pues llegar a un... Como repechaje, algo así. Como el último chance para entrar al mundial. A la hora que entran con varios robots es trabajo de equipo. O sea, hay una acumulación de puntos ahí, pues algunos no funcionan y otros funcionan mejor. Así es. Y, pues cada robot tiene un piloto, un copiloto. Y, pues ahí, ahora sí que ya, pues ya es más de, pues los nervios de manejar, de, pues la habilidad que hay en ese momento, ¿no? Contra el otro robot. El capitán nos quiere decir, ¿verdad? Aquí hay algo que me gustaría a mí destacar en lo particular. Y es que, pues a pesar de que fuera de pista, el robot pesa tres kilogramos. Este que vimos. Sí, sí, sí. Hablamos de que es la regla. Tienen que pesar tres kilogramos máximo. Sin embargo, en pista, pues el doy es metálico. Entonces, de esto nos valemos. Todos los robots tienen imanes. Y hablamos de que estos robots, que en las peleas se puede ver tranquilamente, pueden andar a tres, cuatro metros sobre segundo. Pueden pesar doscientos, trescientos, hasta cuatrocientos kilos. Por el efecto de los imanes. Exactamente. Ese es el verdadero reto. Porque quien está un poco ajeno a la escena, pues puede verlo y decir, oye, pues es que al fin y al cabo son carritos. ¿Y los activas y los desactivas los imanes? No son electroimanes. Están, no. Son imanes de neodimio. ¿Por qué? Pues por el gasto energético que supondría. Pero ahí está el verdadero reto. El concentrar tanta ingeniería, tanto diseño, tanta potencia, en algo tan pequeño. Y también, pues tiene que ver mucho con los valores de la competencia. A mí se me hace una disciplina muy bonita desde el punto de vista de que no se basa en destruir. No es como esas otras disciplinas de guerra de robots, donde tu objetivo es destruir al otro. Es un poco esta dinámica del mundial de enfrentarte a un rival y medirte contra él. Ver cómo te fue y el siguiente año decir, ok, el año pasado me ganaste, pero fruto de todo el esfuerzo, del trabajo constante, durante todo un año, vamos a volver a medir a los mismos robots. Y entonces, año con año se van dando rivalidades entre equipos, porque el tipo de robots establecen algún tipo de competencia donde por poco ganas, pero y estos retos que dice Carlos. De hecho, hay un punto que me gustaría mencionar, la verdad es que Asimov Team es un equipo importante a nivel internacional, porque antes del 2010, el evento de Robotsumo en Japón era cerrado para todo japonés, exclusivo japonés. Y bueno, el fundador del equipo, que es Isaac Bustamante, se estuvo moviendo con embajada en su tiempo, y logró hacer contacto. Y bueno, los japoneses pegaron la mira en el equipo, porque logramos el tercer lugar en Robogames, que es en San Francisco, California, en el 2009. Entonces, nos invitan al 2010 a participar a Japón. ¿Como primer equipo externo? Ajá, primer equipo externo, junto con unos lituanos. Entonces, a partir de ahí, pues empezó a abrir la categoría, le cambiaron el nombre a International Robotsumo Tournament, y ahorita participan alrededor de 25 países. Nosotros llevamos 8 años ya participando. ¿Y cómo les ha ido este segundo lugar? ¿Se suma a otros? En el 2013 tuvimos la oportunidad de, por primera vez, subirnos al podio en cuarto lugar, pero esta vez, pues fue fenomenal. O sea, esta es la mejor marca. Ha sido la mejor marca, y aparte, pues cabe destacar que es la primera mujer que se sube en segundo lugar a un dojo, y pues bueno, lo logró Evelyn, ¿no? Entonces, pues es histórico. O sea, también hay poca presencia de mujeres en los equipos japoneses. Sí. Necesitamos echarle más ganas. Se han reglito a todo el río de hombres. Bueno, ese es un mal del mundo que estamos por superar pronto con el empuje de ustedes. ¿Tú no has hablado? Además traes una camiseta que compraste ya seguramente. Pues bueno, yo soy Javier Hernández, también soy del nuevo ingreso en el equipo. Y bueno, con lo que mencionabas hace rato de que cada año vas perfeccionando tu robot conforme a lo que hiciste el año pasado. Acércate más el micrófono. Quiero mencionar que nuestra segunda participación en la competencia, el año pasado competí con mi compañero David, también hicimos un robot en prepa que desafortunadamente no dio muy buenos frutos, porque tenemos muy bajo el presupuesto y tenemos muy poco conocimiento de ingeniería. Entonces, pues nuestro robot ahí se quedó en cuarto lugar en la competencia aquí en México. Y ya con la ayuda de los chavos de Asimov... ¿Era también esta característica el sumo? Sí, también era el sumo. Con la ayuda de los chavos de Asimov, estuvimos diseñando todo el año, todo el verano trabajando, consiguiendo patrocinios, etc. Y financiamos un robot con mayor calidad y pues pudimos acompañarlos a Japón a competir. Ahora diga una cosa, las habilidades que ustedes adquieren en la competencia, el manejo de robots, el tema de la ingeniería que tú mencionas, Carlos, ya en un terreno de aplicación práctico, en la industria, en la innovación en general, ¿cómo ocurre esto? ¿Para qué los deja listos a ustedes este tipo de experiencia? Bueno, de hecho es algo que a mí me gusta mucho. De repente, recuerdo cuando iba en segundo semestre, que pues analizaba este paradigma y veía que yo en mi segundo semestre estaba llevando a cabo acciones que muchos chavos que ya van incluso en octavo o en noveno todavía no realizan, que ven todo desde un punto de vista ajeno o teórico. Creo que... Aquí te enfrentas a cosas muy prácticas, a problemas concretos de física, de táctica y estrategia también, ¿no? Porque es diferente, hablando sobre, por ejemplo, un tema como el magnetismo, pues es diferente verlo en la materia de electricidad y magnetismo desde un punto de vista teórico y cómo sí funciona y cómo no funciona. Es distinto a enfrentarte al problema, a diseñarlo y darte cuenta que tu hipótesis es correcta o que falló. O sea, los problemas que tú ves en una cuestión teórica se convierten en otra cosa cuando lo trasladas a un modelo práctico, ¿verdad? Por donde hay imponderables que no son tan fríos como cuando te dan unos cuantos datos para resolver un problema. Muy bien. O sea, les da sobre todo herramientas, yo creo, para enfrentarse a cuestiones que surgen en la realidad. Claro, son fundamentos, para completar un poquito lo que dice Carlos, pues son fundamentos básicos de la ingeniería aplicados, ¿no? Te da todas estas habilidades que me hicieron. Perdón que me distraiga un poco, pero quiero ver si nos están escribiendo a vía Facebook para luego contestar las preguntas, pero yo las veo hasta que ustedes ya se van y adelante. Claro, claro. Y como te he comentado, son fundamentos básicos ya aplicados y te da estas habilidades que la industria requiere, ¿no? Muchos de nosotros sabemos diseñar, pero no sabemos utilizar en el taller una CNC, un torno, hablando mecánicamente, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos te permite agarrar estas máquinas, fracasar, tener errores y aprender, ¿no? Y generar estas habilidades con el paso del tiempo. Y creo que es en todas las áreas, ¿no? Y lo que involucra más el robot sumo son cuatro áreas básicas de la ingeniería, que es el diseño, es la manufactura, es el control, que es toda la parte de tapas de potencia, lo de las pilas, y pues la programación, ¿no? La parte de autónomo, pues tienes que programar el robot para que se mueva Sensei y todo este rollo, ¿no? Entonces, son fundamentos a lo mejor básicos, pero que te sirven bastante para ir, pues, como construyendo este conocimiento. Otros miembros del equipo, dices que tiene 10 años, ¿cómo les ha ido después cuando salen al mundo profesional? ¿Qué les dicen? Bastante bien. Bueno, hay varios casos de éxito. Uno es el fundador Isaac Bustamante. Él está trabajando ahorita en una empresa japonesa, Fujisoft. De hecho, esta empresa es la que patrocina totalmente el evento de Japón. Le echaron el ojo y dijeron, ¿sabes qué? Después de los contactos que hizo para... O sea, otra parte es el networking, ¿no? Que es muy importante también. Y, pues, en Japón lo logras. Otros casos de éxito, pues, han sido José González, que ahorita trabaja para Magma, una de las empresas automotors más grandes de aquí de México. Y, pues, ha ido a varias capacitaciones, pues, el lazo, ¿no? ¿Mantienen contacto con ellos? Sí, también mantenemos contacto con ellos. Otra persona muy importante ha sido JJ, José Juan, que él fundó su propia empresa de impresoras 3D. Y, bueno, ahorita le está yendo bastante bien. Hay que invitarle un día a que nos platique. También. Oye, el TEC es entusiasmadísimo por el tema de este logro. Los va a apoyar más. Así más, recibirá más recursos de parte del TEC. Participar con más competitividad en próximos concursos. Sí, por ese primer lugar. Pues, esperemos. Ahora sí que es el objetivo. Y es un tema que siempre está sobre la mesa. Porque sí, indudablemente, pues, al fin y al cabo, seguimos siendo estudiantes. Y, pues, esto... Porque esto se hace con apoyo de la institución, ¿no? Sí. Tú dices que en prepa no había tanta lana, el presupuesto era menor y el robot, pues, no le fue tan bien. Y esta disciplina, al fin y al cabo, es caro. ¿Es caro armar un robot? Es caro. Habíamos que un robot competitivo tranquilamente puede estar en torno a los 50 mil pesos. Muy bien. Entonces... Y ya rápidamente, para terminar, platícame, ¿qué fue, qué se sintió subir al podio? Tú, que eras una de las mujeres ahí, que por primera vez subían. Pues, la verdad, yo no me lo esperaba. Porque realmente es la primera vez que, bueno, obviamente con ayuda de, pues, más personas, que yo hacía un robot la primera vez que yo manejaba en la competencia, la primera vez que el robot competía como tal. O sea, te estrenaste en una competencia de alta... Entonces, pues, la verdad, yo ni siquiera, ni por aquí me pasaba. Entonces, o sea, yo iba con la mentalidad de, bueno, pues, yo quiero participar, conocer, aprender. Pero, pues, se dio y, pues, la verdad, estoy muy feliz, muy emocionada de que, pues, Asimov se trajo ese premio. Y, pues, también que México quedó en primer, segundo y tercer lugar, que eso tampoco nunca había pasado. ¿Quién fue el primer lugar? Poza Rica, Veracruz. Se trajeron ellos el primero y el tercer lugar. ¿También un teco o otra escuela? No, es el... Tecnológico superior de Poza Rica. Alexis, te mando saludar a Eduardo Ríos. Ah, muchas gracias. Ves que te digo que siempre hay comunicación. Dice, el genio y artista canchola, te mando saludar. Saludos, saludos. Gracias, Saludos. Brazo robótico para corte de muérdago. Sería fantástico. Gracias, Eduardo, que nos ve, sobre todo los miércoles, que es el día que tenemos aquí, algunas noticias ambientales. Bueno, pues, yo les agradezco mucho que vengan a compartirnos este logro. Felicidades de veras. Y, bueno, pues, a seguirle dando, ¿no? Muchas gracias, sí. Mucho éxito. Qué bonito nombre, yo se los decía, Asimov, que es el del escritor de origen ruso, pero creo que se nacionaliza norteamericano. A norteamericano, sí, sí, sí. Que es el inventor de las famosas leyes de la robótica. Las tres leyes básicas de la robótica. Muy bien. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Eduardo. Nos estamos viendo. Cuando haya otro logro, platicamos. Y si no, cuando hay una competencia, cuando quieran venir a compartirnos algo, con mucho gusto. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, yo voy a una pausa, porque tenemos precisamente a Carlos Álvarez con el comentario sobre tema ambiental y cambio climático. Cuando regresemos.